Proverbio 4.23 De todas las cosas que guardares, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes de que las personas que están a tu alrededor dañen tu corazón. Dice el proverbista, decía el sabio Salomón, de todas las cosas que guardares, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nunca te mandó a guardar el brazo, pero también tienes que cuidar tu brazo, no vaya a ser que ese brazo, esa mano te vaya a seguir al infierno. Dios nunca te mandó a guardar tu pie, te mandó a guardar tu corazón. Hay muchas cosas, somos templos del Espíritu Santo, pero de todas las cosas guarda tu corazón. El diablo te ha interesado en dañar tu corazón. Si él daña tu corazón, daña todo tu cuerpo. Por eso que de todas las cosas que guardares, guarda tu corazón. No dejes que nadie dañe tu hermoso corazón en Cristo Jesús.